Mis amigos del signo de Capricornio, cuidado al manejar porque no estés contestando el teléfono, cuidado al manejar porque puedes tener un accidente, pon mucha atención al manejar, dice ahí como que a tu papá no le pones, a veces eres muy irreverente, o crees que tu papá te llama la atención por hacerlo, pero más sabe por viejo que por conocido, así que pon mucha atención a lo que te diga tu papá, porque en estos días te pueden robar un dinero y te pueden estar diciendo a leer.